Sí, fue algo que se dijo desde que empezó el torneo, que nosotros no teníamos, obviamente, el equipo suficiente para estar en esto, pero yo creo que eso no es de hablar, es de demostrar, y creo que nosotros lo hemos demostrado, que tenemos la capacidad, y que tenemos un grupo interesante, y por eso estamos en la liguilla. Ahora en la liguilla seguir demostrando por qué llegamos a ella. Nosotros queremos, obviamente, pasar de ronda y lograr un objetivo, pero es paso a paso. Ahora es Chivas y queremos, obviamente, pasar a Chivas. No, para nada. Para mí Chivas es un equipo más. No sorprende nada. No creo que sea el Super Chivas, como muchos lo ven. Para mí es un equipo más que voy a enfrentar. Obviamente, le tengo respeto a todo el equipo, pero no como lo dicen, no. Yo esperaba al equipo que fuera. Así que nosotros estamos contentos y felices de que sea Chivas o que sea el que sea. Nosotros si queremos ser campeones, tenemos que superar el que sea que nos toque.